Niebla gris Justo ahí, la mañana tiene un toque de luz Tras el sol, la ventana me dispara una absurda dimensión fugaz Y al final, el azar hoy me devuelve esta voz Para crecer debo salir de aquí y huir en dirección contraria Para crecer debo salir de aquí la espera fue muy larga Tiene barniz de la noche delineándote lentamente y hondamente Sin morir llevo el cielo y el infierno en mi Detrás de mí un reloj pálido es el mismo sol ¿Cuál es la verdad de sentirme que no soy? ¿Y quién soy yo? Y tu luna de cristal se rompió Siento que ahora soy mejor desde arriba abajo Skeptica, skeptical es lo que soy por ti Instintivo y radical, criminal Vuelo en otra dimensión, voy arriba abajo Skeptica, skeptical es lo que soy por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para crecer debo salir de aquí y huir en dirección contraria La esperanza fue muy larga El barniz de la noche delineándote lentamente y hondamente Sin morir llevo el cielo y el infierno en mi Detrás de mí un reloj, parir es el mismo sol No es la verdad, es sentirme el que no soy Tú dime quién soy yo, y tu luna de cristal se rompió Siento que ahora soy mejor, desde arriba a abajo Es que pica, es que pica, es lo que soy por ti Y desde aquí voy radical, criminal, vuelo en otra dimensión Voy arriba o abajo, es que pica, es que pica, es lo que soy por mí Y tu luna de cristal se rompió, siento que ahora soy mejor Y desde arriba a abajo, es que pica, es que pica, es lo que soy por ti Moré, es que pica, es que pica, es que pica, es lo que soy por ti Vuelo en otra dimensión, voy arriba o abajo Es que pica, es que pica, es lo que soy por ti No, 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 no